En esta temporada de bajas temperaturas y nuevos casos de COVID-19, pero también ante la aparición de otros virus que causan enfermedades respiratorias agudas, ALMA te ayuda a buscar tus pruebas para cuidar tu salud y la de tu familia. En las últimas semanas, enfermedades respiratorias como gripe, influenza, bronquitis o faringitis han sido las predenominantes a causa de los cambios de temperatura. El frío favorece las condiciones para la transmisión de agentes infecciosos, ya que baja las defensas del organismo, aumentando la posibilidad de desarrollar infecciones. Y lo que hemos encontrado es que hay mayor demanda de nuestros servicios cuando hay olas de COVID, en el pasado así ha sido, y ahora en este momento estamos viendo o estamos experimentando un aumento también de la demanda de nuestros servicios. Nos llegan cada vez más personas preguntándonos por tres cosas principalmente. Una es información sobre las vacunas, ¿verdad?, que siempre hemos estado ahí ayudando a las personas para que se puedan vacunar sobre COVID, pero también tenemos información sobre otro tipo de vacunas, entonces se incluye también la influenza y han preguntado muchas de estas en nuestras consultas. También, ¿dónde hacerse pruebas de diagnóstico? Y también tenemos esa información y hemos visto que, por ejemplo, para dar una ilustración de datos, hace unas siete semanas, ocho semanas, teníamos aproximadamente 1.200 consultas semanalmente y en las últimas cuatro semanas hemos tenido un poquito más de 3.000 en promedio. El país está presentando nuevos casos de la variante de COVID-19 Omicron BQ1. Hasta ahora no se ha demostrado que los síntomas sean más severos que el de las cepas anteriores y tampoco han anunciado cambios en la protección que brindan las vacunas contra esta. Nosotros esto lo comunicamos con, vamos a ver, con un sentimiento de cuidado. Lo queremos comunicar no para alertar y que las personas ya no se vuelvan a guardar necesariamente, sino que solo para que tomen precauciones, para que sean más conscientes, para que tomen decisiones más informadas. Y esta variante, si bien en su mayoría tiene síntomas muy similares a la Omicron que veíamos a mediados de año, que son en general leves, se pueden volver complicadas para grupos vulnerables y en esta época en donde vamos a ver a la familia y las familias se unen intergeneracionalmente, es decir, los más pequeños de la familia, los más jóvenes, se reúnen también con los mayores, ¿verdad? Entonces podemos poner sin querer en un estado de vulnerabilidad a personas que queremos mucho. Entonces por eso lo mejor es protegerse contra cualquier tipo de infección respiratoria, cualquier tipo de enfermedad que nos esté dando síntomas de gripe, cuidarse bien. Ahorita estamos en la recta final, así que si podemos cuidarnos en estos días, pues ya las fiestas finales del año las podemos pasar mucho más en paz. Y tomando en cuenta que nos enfrentamos a una época del año en donde las reuniones familiares y con amistades se hacen más frecuentes, es importante recordar los lineamientos básicos de la OMS y otras recomendaciones de parte de ALMA, realizar pruebas de COVID-19 al presentar síntomas, abrigarse y abrigar a tus familiares, especialmente a personas mayores, mantener medidas de prevención como el uso de mascarilla, distanciamiento social, evitar aglomeraciones, desinfección de manos con agua y jabón o alcohol en gel, no consuma medicamentos no recetados por su médico, protéjase de la lluvia y del sereno con capas o sombrillas. Para mayor información del servicio, usted puede comunicarse gratuitamente a la Plataforma ALMA del Ministerio de Salud 1-8001-0054-321 o escriba al WhatsApp 2414-4321.